Bueno Luli, muchos años en el club y ahí está, sos campeona con Sanfer en Argentina. Increíble. En el Metropolitano, ¿qué sentís? Nada, eso que decís, muchos años de buscarlo, muchos años de cambiar de equipos, de jugadoras que lo buscaron, de entrenadores y hoy disfrutarlo es increíble y es una sensación muy linda. Justamente porque tenés bastante experiencia en el club, ¿qué le sumó este cuerpo técnico a este grupo? Mucho, la verdad que desde que llegó tenían claro el objetivo, que era salir campeones y nos dijeron las tres cosas que a Sanfer les faltaba y una de esas era la defensiva, que este año se notó espectacular defensivamente, no perdimos ni un partido y eso es un montón y después también la forma de jugar hoy, jugamos a un estilo de juego que lo respetamos hasta hoy y eso para mí fue clave. Sos una de las banderas de este grupo, pero justamente también sos integrante del equipo. ¿Cómo definirías al grupo o al equipo? Impresionante, una unión increíble, unido y perseverante, perseverante más que nada. ¿Hay dedicatorias, agradecimientos? A todo el club San Fernando, que es mi familia, a mi familia que está siempre ahí, a Sofi Macari que hoy fue el último partido y se va campeona. Muchas gracias y felicitaciones.